De mirada fuerte y voz firme, producto quizás de su instrucción militar, Jorge Verdón Ramos deja entrever una risa de satisfacción en los interiores de su oficina que están franqueadas por varios cuadros en donde la constante son buques, abastecedores y barcos que en su momento han arribado al puerto de frontera. Con voz firme a la pregunta expresa de qué significa estar un año al frente de Lapita, Verdón Ramos responde sin titubeos que puede decir con satisfacción que está levantando un cadáver de puerto que encontró cuando inició sus funciones el 14 de junio del 2009. Nada aquí, absolutamente nada, se le metió orden al API, se hizo una limpieza general, se estableceron las reglas de seguridad, las reglas de operación y hemos avanzado, hemos contado con el apoyo de la Capitonia del Puerto, del sector de la Quinta Zona Naval, del Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Hemos tenido muy buena respuesta y muy buena respuesta de los navieros, nos han visitado una infinidad de gente que quiere que nosotros tenemos el servicio. Muy bien, en ese aspecto, Capitán, creo que usted ha decidido conmigo la promoción es vital en ese trabajo que ha hecho durante un año, ha sido vital la promoción para ofertar estas operaciones. Efectivamente, no nada más esta promoción, sino acondicionar el puerto para tener la seguridad que la navegación requiere. Esas son las dos cosas al mismo tiempo. En ese sentido, a un año, ¿qué más hay por hacer esto? Una, seguir promoviendo el puerto. Otra, seguir dando las facilidades. Y tres, invitar a la comunidad, invitar al municipio a que se una con nosotros para seguir promoviendo este puerto de frontera que entre más trabajo tengamos nosotros, más oportunidades va a tener el municipio de poder crecer económicamente. Efectivamente, estamos en un lugar privilegiado. Este es un puerto natural de abrigo, es un puerto natural que da todos los servicios. Aquí afuera, aquí cerquita, estamos a dos, tres millas náuticas. Tenemos una infinidad de plataformas que están trabajando para todos los mexicanos, que es una gran ventaja. Tenemos en posición y en lugar mucho más ventaja que el puerto de Carmen. Sí, mira, efectivamente, nosotros al llegar a esta administración, pues hicimos un recuento de toda la demanda que había de la ciudadana, de los pescadores, del tránsito de las embarcaciones, y nos encontramos que había embarcaciones obstruyendo el canal de navegación. Se detectaron y se encontraron 18 embarcaciones, unas hundidas, otras semi-hundidas y otras estorobando en el muelle, en el mercado, o sea, en todos los pasos de las embarcaciones. Entonces, se optó por hacer una evaluación y estamos procediendo a retirarlas al tránsito, para darle seguridad a las embarcaciones que llegan al puerto nuestro, que llegan a cerca de todas las áreas del canal de navegación. Muy bien, ¿el total de particiones que pretenden retirar ustedes más o menos con este operativo? Son 18 ahorita actualmente, pero hay detectadas tres más que nos ofrecen un poco más de dificultad. Entonces, se va a pasar también a retirarlas. No estorban exactamente el canal de navegación, pero sí es necesario retirarlas. Son tres más. No nada más imágenes, hay que darle la seguridad a las embarcaciones, que son obstáculos que no deben tener ese problema para su tránsito libre. Es una demanda que exige la Presidencial de Petróleos Mexicanos para que las lanchas, o sea, las embarcaciones que están dando servicio, tengan esa seguridad. ¿Algún mensaje a los ciudadanos, Capitán? Bueno, a un año de estar prácticamente en la ciudad. Sí, el día 15 de julio cumpleaños, efectivamente. Hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo. No vamos a invitar a la comunidad, invitar a la gente que nos visite para que sepan qué se está haciendo, que estamos cumpliendo con el mandato del señor gobernador. Ojalá nos den oportunidad de seguir trabajando. Aquí estamos, de tiempo completo. Mi negocio es estar aquí. Mi función es estar aquí. Mi interés es servir. El funcionario estatal dejó en claro que sigue al pie de la letra cada una de las instrucciones que le encomendara el gobernador Andrés Lamier de llevar a un puerto de competitividad a esta terminal marítima que ha sido rezagada por mucho tiempo y que se necesita despuntar para que ofrezca mejores condiciones económicas tanto a los entlecos como, en general, al estado de Tabasco. Para Sistema Informativo, Nuestras Noticias de Tabasco informó Armando Chávez Pérez. Nuestras Noticias.